Santa Sede, Seminario El Sacerdote en una Iglesia en Salida La Universidad Pontificia Lateranense ha sido la sede donde se ha celebrado este 9 de abril el Seminario El Sacerdote en una Iglesia en Salida, que ha contado con la presencia del Cardenal Ángelo de Donatis. Esta iniciativa ha sido organizada por el Pontificio Instituto Pastoral Redentor Hominis, junto con el Servicio Diocesano para la Formación Permanente del Clero de la Diócesis de Roma. Los organizadores explican que acogiendo la invitación del Papa Francisco, el seminario pretendía reflexionar sobre la figura del sacerdote, ofreciendo un análisis y una validación de tipo teológico-pastoral sobre el ministerio sacerdotal en el contexto urbano de una gran metrópoli como es la ciudad de Roma. El curso se dividió en dos sesiones. La matutina, celebrada a las 9, estuvo presidida por el Cardenal de Donatis, vicario del Papa por la Diócesis de Roma y gran canciller lateranense, e introducida por el rector magnífico de la Universidad Lateranense, Vincenzo Buonomo. En esta sesión intervinieron Giampiero Palmieri, obispo auxiliar de Roma, Paola Assolan y Nicola Reali, docentes del Instituto Redentor Hominis. La sesión vespertina a las 15 horas comenzó con el Servicio de Información Religiosa de la Conferencia Episcopal Italiana. Realizado por el director de cine, Marco Calvarese, la pieza audiovisual ofrece los testimonios de ocho estudiantes del instituto que reflexionan sobre el tema del celebrato sacerdotal. Otras intervenciones estuvieron a cargo de Gabriele Faragini, rector del Seminario Pontificio Romano, de Salvatore Abruxese, sociólogo de la Universidad de Trento y de Dennis Vijo Duval, docente del Instituto Redentor Hominis.